buenos días bienvenidos al sistema de transporte de vandal este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los suscriptores de nuestro canal si aún no lo eres dale a like suscríbete y activa la campanita de notificaciones ya que estos son 30 detalles alucinantes de half life que ya sé que llegó tarde abre la puerta tengo un vídeo que presentar por dios abre las cucarachas del juego son inteligentes ya que buscarán comida y se alimentarán de restos de cadáveres huirán de criaturas y seres de mayor tamaño que supongan una amenaza y huirán a esconderse cuando encendamos la luz el pecho de las asesinas también cuenta con físicas que responden al movimiento del personaje e incluso fue incluido como parte del esqueleto del modelo para conseguir esto aunque fue algo que se censuró posteriormente en algunas versiones la asesina es también el único enemigo del juego que posee la capacidad de investigar la procedencia de cualquier ruido que la haga sospechar si andamos cerca o si nos estamos ocultando de ella es posible disparar a jiman durante varios puntos del juego aunque éste no se inmutara pero en la demo de pre lanzamiento de half life day one la reacción de jiman a los disparos era completamente distinta y consistía en salir corriendo como si su vida estuviera en peligro probablemente esto se deba a que originalmente valve quería que jiman tratara de engañarnos con sus comportamientos humanos pero fue algo eliminado del juego para convertirlo en la entidad siniestra que conocemos hoy en día podemos dar de comer y alimentar a algunas de las espantosas criaturas que tratan de matarnos si entramos en esta cámara y golpeamos este trozo de carne los pedazos caerán al suelo es entonces cuando este bulskid no se ignorará para darse un banquete con los restos que acabamos de tirar momentos que podremos aprovechar para huir o acabar con él aunque también podemos activar algunas puertas para aplastar sin piedad a nuestros enemigos tras el accidente de laboratorio si destruimos el panel de la entrada encontraremos a un científico en apuros aunque si nos acercamos haremos caer irremediablemente al vacío si entramos en este ascensor pulsamos el botón y nos salimos rápidamente para pulsar el exterior del ascensor seremos teletransportados a la siguiente zona sin la necesidad de usar el mismo o esperar los hauntai siempre permanecen alerta pero cuando van de dos en dos o en manada uno como mínimo siempre se queda vigilando y el resto se echará a dormir cuando duermen estos cierran sus ojos sin embargo si los despierta un leve ruido estos se despertarán poco a poco mientras que si les despertamos con un gran estruendo o un disparo lo harán sobresaltados los científicos se aterrorizarán si escuchan disparos o si ven a un enemigo en cuyo caso huirán gritando hasta estar a salvo cuando estos se sienten seguros se calmarán progresivamente una vez pase la amenaza si descendemos en la plataforma que funciona a modo de ascensor justo debajo de ella podremos encontrar una sala secreta aunque para acceder deberemos usar la consola de comandos e introducir noclip el truco que nos permitirá atravesar el suelo y llegar a habitación de cape newell donde todas las texturas poseen la cara del director y cofundador de ball uno de los secretos más importantes oscuros y perturbadores del juego nos lo confía ni land cuando se comunica con nosotros y nos asegura que jimán no es humano que no estamos solos y que tengamos mucho cuidado ya que nos podría estar controlando los guardias de seguridad y los científicos detectarán los malos olores de los saberes y comentarán su hedor al igual que muchos enemigos buscarán comida y víctimas de las que alimentarse basándose en su sentido del olfato si vamos a los vestuarios descubriremos que los nombres de las taquillas son en realidad los apellidos de los miembros del equipo de desarrollo del juego si abrimos la taquilla de freeman encontraremos estos libros los cuales son obras de marc leidlo el escritor de half life y que existen en la vida real incluso hay un letrero que tiene el apellido de newwell en referencia al propio game newwell en esta sala deberíamos enfrentarnos contra un boss pero podemos saltarnos lo si continuamos por aquí y en la pared que bloquea el camino ponemos un par de minas que usaremos como plataformas para saltar al otro lado al recibir daño nuestro traje identificará mediante símbolos y por voz si se trata de daño por electricidad si nos quedamos sin aire si nos estamos quemando si sufrimos radiación si nos estamos envenenando si nos están dañando sustancias químicas o si nos estamos helando de frío si nuestra salud desciende por debajo de los 30 puntos de vida el traje nos advertirá que busquemos asistencia médica inmediata y nos dirá que nuestro estado es crítico por debajo de 6 nos garantizará que estamos cerca de una muerte inminente al igual que si caemos desde una gran altura nos dirá si es una fractura o el tipo de lesión y nos suministrará morfina para el dolor hay una habitación secreta en la que podemos encontrar un mensaje oculto que sólo descubriremos si usamos la linterna y apuntamos a una de las paredes revelando así unas letras en relieve que dicen railer en honor a uno de los diseñadores de niveles dave railer podemos interactuar con los personajes más allá de los diálogos ya que si trasteamos con el microondas de la cafetería uno de los científicos se molestará cuando hagamos explotar su comida o si pulsamos el botón de la alarma bajo el escritorio del guardia de la entrada todos nos hemos preguntado qué lleva el misterioso g-man en su maletín pues podemos descubrirlo si usamos de nuevo el truco de noclip llegando a ver el interior del mismo aunque sólo encontraremos unos documentos lápices y lo que parecen ser sus propios carnets y pases de identificación aunque muchos aseguran haber llegado a ver una pistola no parece haber ninguna esta torreta es un verdadero dolor de cabeza pero sabías que no hace falta destruirla y que se puede desconectar el acceso a la misma está muy cerca deberemos destruir el techo y subir una escalera una vez arriba tan sólo tenemos que pulsar el interruptor para desconectar la a cambio también podemos encontrar munición y una escopeta podemos encontrar una máquina de café con el logo de valve al igual que gordon posee en la parte de atrás de su traje el logo de la compañía y también en algunos de los conductos de ventilación si rompemos algunas cajas con nuestra querida palanca podemos encontrar en algunas de ellas discos con la versión de dreamcast de hell life aunque también de la versión japonesa de la misma consola de sonic adventure y de la vmu de drinkas varios enemigos fueron eliminados el más destacable de todos ellos es mister friendly un monstruo cuyos tentáculos servían para inmovilizarnos en el suelo como su presa y después procedería a mantener relaciones sexuales forzadas con nosotros gonark defenderá a sus crías del daño que podamos hacerlas como madre que es y si las matamos esta criatura llorará su muerte incluso los árboles de shen no la atacarán aunque al matarla ésta dará a luz a una última camada de crías que saldrán de su cadáver si intentamos entrar en la pista de entrenamiento sin autorización la voz que nos niega el acceso dirá una frase distinta cada vez que insistamos en entrar si herimos a un vórtica un este correrá a la cabina más cercana para curar sus heridas y volver al combate aunque también podrá atacarnos desde el interior la famosa plataforma elevadora del juego así como otras tantas instalaciones de handlife son una referencia a akira el manga de 1982 de katsuhiro otomo del cual se tomaron cientos de detalles para construir el emplazamiento donde se desarrolla esta joya de valve en ciertas zonas de onarail podemos escuchar unos gritos bastante extraños y perturbadores de igual modo se pueden escuchar estas voces junto con la de uno de los científicos si permanecemos en silencio cerca del portal de nila si en los vestuarios nos acercamos a la parte del baño veremos que hay dos personas en los retretes haciendo sus necesidades y manteniendo una animada conversación plagada de metáforas aunque en realidad se tratan del mismo modelo de científico que trabajan en los laboratorios y que valve recicló para poner aquí en una plataforma oculta hacia el final del juego podemos encontrar a un científico atrapado incapaz de bajar al suelo y al que podemos ayudar dándole una muerte rápida cuando usamos el cañón tau hay un 5 por ciento de probabilidades de que la cabeza de nuestro enemigo desencadene una animación en la que su cráneo vuele hasta nosotros al matarle sin importar la distancia o como estemos situados half life decay era una expansión para la versión de ps2 desarrollada por gearbox en una de las misiones descartadas debíamos rescatar a frima de los militares pero si fracasábamos estos lo mataría algo que habría trastocado la saga de half life para siempre de algún modo y una misión que jamás llegó a ver la luz y hasta aquí el vídeo de hoy no olviden al bajar darle a like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más vídeos así en el video de un saludo en todas las semanas por favor estas es donde le salgo los 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 Gracias por ver el video.